¿Te sientes estresado porque debes permanecer en casa en aislamiento o cuarentena? Las medidas de distanciamiento social son necesarias para evitar la expansión rápida del virus y limitar el número de enfermos. El estar en aislamiento o cuarentena puede afectar el estado de ánimo y elevar el estrés. Es habitual sentir impotencia, aburrimiento o soledad y depresión por estar en aislamiento. Si debes estar en aislamiento o cuarentena por algún tiempo, hay cosas que puedes hacer para reducir el estrés y cuidar tu bienestar emocional. 1. Mantén un estilo de vida saludable. Cuida la dieta, bebe agua suficiente, mantén patrones de sueño regulares y realiza ejercicio físico. Incluso en espacios físicos pequeños hay muchos ejercicios que puedes realizar con poco o sin equipo. 2. Mantén la comunicación con tus seres queridos. En casa, por teléfono, correo electrónico o videollamada. Puedes practicar ejercicios de relajación como respiración, meditación y mindfulness para encontrar la calma. Leer libros y revistas te ayudará a mantenerte distraído y pasar el tiempo. 3. Infórmate por fuentes confiables. Esto te ayudará a medir el riesgo y tomar precauciones razonables. Evita prestar atención a los rumores infundados e informaciones de fuentes no comprobadas. Sigue las indicaciones de las autoridades de salud locales y para tener más información fiable, puedes buscar en las páginas web de la OPS, la OMS y de la Autoridad de Salud de tu país. 4. Limita el tiempo que tú y tu familia pasan viendo o escuchando noticias que consideren perturbadoras para reducir la preocupación. Para más información, consulta la página web de la Organización Panamericana de la Salud, www.paho.org.coronavirus.